El sonido de un proyectil cayendo y a continuación una explosión, una descarga de cohetes y una explosión en tierra segundos después. Estas son algunas de las imágenes relacionadas con la explosión en el centro médico Al-Hali Al-Arabi de Gaza el pasado 17 de octubre y que, según las autoridades de la franja, causó cientos de muertos entre los pacientes y otras personas que buscaban refugio en sus instalaciones. Hamas e Israel han usado estos y otros vídeos para acusarse mutuamente de estar detrás del bombardeo. La única certeza a día de hoy es que en Gaza ni siquiera los hospitales son un lugar seguro. Este ataque es ya uno de los episodios más cruentos de la guerra entre Israel y Hamas y sin duda el más enigmático, ya que hasta ahora desconocemos el autor. Lo que sí sabemos es que lo que pasó en el cielo de Gaza ocurrió alrededor de las 18.59 horas en la que separan todos los metrajes de los vídeos que se han analizado. Gracias al material gráfico recopilado, las investigaciones de expertos independientes y de gobiernos como el del Reino Unido, Estados Unidos o Francia apuntan a que el origen fue un cohete disparado desde territorio palestino. Aunque esta versión no es definitiva, las imágenes verificadas sugieren que el ataque partió desde la franja. ¿Qué vídeos nos dan pista sobre lo que pasó? En primer lugar, unas imágenes geolocalizadas y verificadas de la explosión que fueron tomadas desde una vivienda. Pocos minutos después de las 7 de la tarde comenzaron a difundirse de móvil a móvil y por redes sociales. En ellas se escucha un silbido similar al de algún tipo de proyectil antes de impactar y una fuerte llamarada. Los siguientes vídeos que se envían no dejan lugar a la duda. El complejo hospitalario está ardiendo. A la mañana siguiente se verá que la parte más dañada fue el aparcamiento. Poco después del impacto se viralizó el corte de vídeo que se vio en directo en la cadena de televisión Al Jazeera. En él se ve lo que parece ser un cohete y una serie de explosiones. Una investigación de The New York Times apunta que ese primer proyectil fue lanzado desde Israel y no está relacionado con el ataque tal y como sostienen los israelíes. El caos inundó, Gaza y las sirenas no dejaban de sonar. Las ambulancias trasladaron a los heridos del hospital atacado a otro a 3 kilómetros, al Shifa. Esos vídeos también confirmaban que el hospital estaba siendo evacuado. Poco antes de que Al Jazeera captara el cohete que asciende en solitario, al menos dos cámaras fijas situadas al norte de la franja en territorio israelí grabaron el lanzamiento de una larga serie de proyectiles. La agencia Associated Press y el diario The Wall Street Journal han verificado estas imágenes. La cámara situada al sur de Tel Aviv en dirección a Gaza grabó el mismo cohete sobrevolando con un rumbo errático. Tan solo unos segundos después de que estallase en el cielo, siguiendo el metraje de Al Jazeera, se produjo una primera explosión en una zona aparentemente poco poblada, seguida de una segunda, que es la que afectó al hospital Al-Hali. Pese a que el tiempo de registro de los vídeos que captan el lanzamiento de misiles coincide, no hay prueba visual que conecte el estallido con la masacre. Tras el ataque, el primero en lanzar una teoría es Israel, el principal sospechoso por su intensa campaña de bombardeo sobre Gaza desde el ataque de Hamas a su territorio el 7 de octubre. Desde la red social X, hasta hace poco conocida como Twitter, difundió una publicación y un vídeo en el que supuestamente se ve como un misil lanzado desde Gaza es el culpable del ataque al hospital. La hora de las imágenes no coincide con las del bombardeo. La información es falsa. Además, posteriormente, editaron la publicación y borraron el vídeo. Las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron a las 10 y media de la noche una versión en la que aseguraban que la yihad islámica fue quien lanzó el cohete. También difundieron audios en los que supuestamente miembros de Hamas hablan del error. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sumó a este argumento. A la mañana siguiente, Daniel Ahari, portavoz del ejército israelí, ofreció una rueda de prensa en la que aportó imágenes que supuestamente prueban que la causa de la explosión fue un cohete palestino. Hagari se basa en la ausencia de daños estructurales en los edificios del hospital y la inexistencia de cráteres coherentes con un ataque aéreo. Pero sí había un cráter, aunque pequeño. Una de las primeras imágenes del cráter llegó de la cámara del fotógrafo Mohamed Saber. En la imagen se ve como el agujero tiene escasa profundidad y algo menos de un metro de diámetro. Según coinciden varios analistas, entre ellos el asesor militar estadounidense Mark Garlasco, lo que impactó contra el suelo del parking no llegó de un ataque aéreo. Además, gracias a Forensic Architecture, uno de los mejores proyectos de verificación a través de fuentes abiertas, sabemos que la trayectoria del proyectil vino desde la zona noreste y no sureste, como indicó el ejército israelí. Aunque las pruebas aún no son concluyentes, los esfuerzos internacionales continúan para dar luz a lo que ocurrió en el cielo de Gaza el 17 de octubre a las 18.59 horas.